Que bonito, que maravilla. Vamos a hacer una cosa señoras y señores, yo quiero que todos ustedes más que nada brinden un aplauso, pero casi no con las palmas, con todo su corazón a todas las madrecitas de este lugar, caray. A ver que suene, que se escuche de todos ustedes caballeros los que están allá arriba del kiosco, porque creo que todos tenemos ese gran corazón y tenemos el sentimiento hacia el ser querido. Bien, vamos a continuar con todos ustedes, que les parece, vamos a enviarles un tema bonito, precioso, dedicado para todos los que andan de aquí para allá, de allá para acá, se llama El Pata de Perro. El Pata de Perro No ande, no ande, ya de pata de perro, no ande, no ande, ya de pata de perro, no ande, no ande, ya de pata de perro, no ande, no ande, ya de pata de perro. El muchacho lo entendió, que por andar de pata de perro se desgració. ¡Vaní! ¡Ven acá! Una noche andando por la banda, acabó con su resistencia, en su zona de vulgar parlanda. Pasando por toda su resistencia, en su zona falló su corazón, que ya casi no le funcionaba, que no ande, ya de pata de perro, no ande, ya de pata de perro. El muchacho lo entendió, que por andar de pata de perro se desgració. El muchacho lo entendió, que por andar de pata de perro se desgració. El muchacho lo entendió, que por andar de pata de perro se desgració. No ande, no ande ya de pata de perro 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 Acabo de llegar de pata de perro No ande ya de pata de perro No ande ya de pata de perro Pa' la mujer se los atraigo No ande ya de pata de perro 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 Como le lloré Cuando ella se fue Yo me marchité Cuando ella se fue Nunca imaginé Que sufriera tanto Una mujer Sufriera abandono Me está lastimando Que mi corazón Aún sigue sangrando Cuando ella se fue Como le lloré Cuando ella se fue Yo me marchité Cuando ella se fue Como le lloré Cuando ella se fue Yo me marchité ¡Sabroso! Cuando ella se fue Como le lloré Cuando ella se fue Yo me marchité Cuando ella se fue Como le lloré Cuando ella se fue Yo me marchité Cuando ella se fue Como le lloré Cuando ella se fue Yo me marchité Cuando ella se fue Como le lloré Cuando ella se fue Yo me marchité Cuando ella se fue ¡Qué bonito! Gracias, gracias Gracias por los aplausos Rápidamente vamos a continuar Con este ambiente espectacular Un tema precioso Que se llama No le duele nada, nada Cuando la vi en la calle caminar Salerosa y triste Con pasos impar Parece a muñeca De gran figurín Vestida de moda Es una cosa igual Algo nunca visto En mi ser pasó Y ante esa muñeca Me sentí doctor Desde muy adentro Mi pecho crujió Y este comentario Le fabriqué yo No le duele nada, nada, nada No le duele nada, nada, nada Muñeca de sololoi No le duele nada, nada, nada Pero mire cómo estoy No le duele nada, nada, nada Muñequita de sololoi Muñequita de pequín No le duele nada, nada, nada Y en cambio Y en cambio Mirenme a mí No le duele nada, 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 nada Eso, eso No le duele nada, nada, nada No le duele nada, 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 nada No le duele nada, nada, nada Muñeca de sololoi No le duele nada, nada, nada Pero mire cómo estoy No le duele nada, nada, nada Muñequita de pequín No le duele nada, nada, nada Y en cambio Mirenme a mí No le duele nada, nada No le duele nada, nada No le duele nada, nada Qué bonito, gracias Rápidamente vamos a continuar con otro tema enseguidita para ustedes Vamos a enviar un saludo muy especial, muy especial a Estercita, Estercita Rivera Herrera Con mucho cariño que esa noche está aquí con nosotros, eh Muy bien Entonces vamos a bailar Vamos a bailar, Estercita Un tema precioso que se llama La Cantaleta No le duele nada, nada, nada Se te acabó la cantaleta Con la que siempre contestabas Que tú querías salir casada Si no de boca te quedabas Recuerdo bien cuando te dije Que mucho, mucho me gustabas Y tú orgullosa respondiste Salgo de blanco, sino nada Con esa misma cantaleta Seguiste durante algún tiempo Pero la fruta se madura Y la verdad como lo siento Por esa misma cantaleta De soltero no te quedaste La cumbia tú se acaba pronto Si no aprovechas se fregaste Ahora te llamo cantaleta Cuando te miro por la calle ¿Qué tal, qué tal mi cantaleta? Mi solterona, mi quedada No te sirvo en tu cantaleta No se cumplió lo que deseabas Y esa visión de casamiento Hizo que el tren se te pasara Ahora Ahora te llamo cantaleta Cuando te miro por la calle ¿Qué tal, qué tal mi cantaleta? Mi solterona, mi quedada No te sirvo en tu cantaleta No se cumplió lo que deseabas Y esa visión de casamiento Hizo que el tren se te pasara Eso Ahí está la cantaleta No vayan a estar pensando Ponerle la otra letrita Porque se presta Pero no estamos en el buen sentido De la palabra esta noche Rápidamente vamos a continuar Con todos ustedes Vamos a entregarles un tema bonito Vamos a saludar a Reyes Abraham Ahí está también presente esta noche Con cariño El tema dice A mí Nadie me quiere El pobre José lloraba Lloraba que daba pena Y cuando le preguntaba Lloraba más que una magdalena El pobre muy apenado Ya no quiere hablar con nadie La culpa es de su novia Él lo ha engañado Y abandonado Como lloraba José A mí nadie me quiere A mí nadie me quiere A mí nadie me quiere Pobre José lloraba Lloraba que daba pena Lloraba que daba pena Y cuando le preguntaba Lloraba más que una magdalena Y el pobre muy apenado Ya no quiere hablar con nadie La culpa es de su novia Él lo ha engañado Y abandonado Como lloraba José, a mí nadie me quiere 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 Ahí está para todos los abandonados Qué bonito la historia de José, gracias mil Vamos a continuar Bien señoras y señores, un tema bonito, precioso Para todos los que están bailando esta noche Y se llama, déjenlo entrar al baile Déjelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, que hasta disculpas pidió también Déjelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, que cuando quiere se corta bien Hágalo por su novia que lo ha esperado triste y sumisa Hágalo por su hermana que está llorando de decepción Hágalo por las chicas que se enloquecen con su sonrisa Hágalo por sus cuates que están muy tristes en un rincón Dejelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, que hasta disculpas pidió también Déjelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, que cuando quiere se corta bien Y si vuelve a ser un escándalo, pues ya sabe que ese besar se dio Es alegre, infierno y simpatía, el muchacho más agradable de por aquí Déjelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, que hasta disculpas pidió también Déjelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, que cuando quiere se corta bien Déjelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, ya prometió que ese besar se dio Déjelo entrar al baile, que cuando quiere se corta bien Déjelo entrar al baile, que cuando quiere se corta bien Déjelo entrar al baile, que cuando quiere se corta bien Y los que no, rápidamente a buscarla porque aquí está ¡Ay, qué chulo meneo! El estudiante aunque todos, todo mundo lo menea Cuando resumba la curia, todo mundo lo menea Cuando tocan los brujitos, todo mundo lo menea Allá por la madrugada, todo mundo lo menea Ay, 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 que chulo meneo ¡Ay, qué chulo, meneo! ¡Eso, eso! Las flacas y las gorditas, todo el mundo lo menea Con faldas o pantalones, todo el mundo lo menea Con taclas o con tacones, todo el mundo lo menea Allá por la madrugada, todo el mundo lo menea ¡Ay, qué chulo, meneo! ¡Ay, qué chulo, meneo! ¡A perear el pan de agosto! ¡Ay, qué chulo, meneo! ¡Gracias por ver el video! 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 Y no te da ni para el gasto Y yo siguiendo de nuevo A ver si te convencía Lo puse en rebar a ti Y así te convodías Lo puse en escaparate Con su moñito y su flor Pero tú con todo este A una dosis de mi amor Era un venta de amor puse Me creíste su fracaso Era un venta de amor puse Me decías pelagato Pero falta de amor puse Me creíste un mentecato Hoy te pega cada rato Y no te da ni para el gasto Me barataste mujer Me barataste Sentiré las que te venía No te da ni para el gasto A una gota de amor puse En oferta de amor puse, me creíces un fracaso En oferta de amor puse, me decías de la gato En oferta de amor puse, preferís tu mendicato Hoy te pega cada rato, y no te da ni tal gasto Y me voy a zarzar suelo, y así le ve ¡Upa! Vamos a tener que sacar a los brujitos en hombro Como al gran... Casi no se escuchó esa porra de los brujitos No quieren tocar muchachos, ¿verdad? ¡Otra! ¿Qué pasó, mi querido Roberto? Está muy débil la porra Y parece un catemaco, caray Se dice, arriba catemaco, y nada La gente, cero ¿Eh? ¡Qué bonito, eh! No son de catemaco, ¿qué pasó con ustedes, caray, hombre? ¿Eh? O ya se quieren ir a dormir Hablen con la verdad Hablen con la verdad ¡Ya se quieren ir! ¡Otra, otra, otra! ¡Nos quedamos! ¿Qué hacemos? Pues, ¿otra? Aquí está, al paso, pasito caballero ¡Suénale, mi querido Héctor! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Viene la vida que me rompe el topo No digo sin nombre, pues no viene al paso No es un meneadito que me vuelve loco Nunca ha cambiado, siempre sigue al paso La gente se para verte en la gradilla Aquí en este barrio me acabo con todo Esta negra sí que es una maravilla Con este pasito sí que se adentró Al paso, camina, al paso No pierdas ese baile Al paso, camina, al paso Y al paso que estuvo así Y Dios te ha dado esa gracia Olvida la humanidad A ver, María, mi negra Por Dios, que rebuena estás ¡Oye! Al paso, camina, al paso No pierdas ese baile Al paso, camina, al paso Y al paso que estuvo así ¿Qué importa que te critiquen? Pues tú sabes quién es quién Felipe Moreno dice Que al paso que estuvo así ¡Oye! Al paso, camina, al paso No pierdas ese baile Al paso, camina, al paso Y al paso que estuvo así Al paso, camina, al paso Ahí viene la güera Que me rompe el tonto No digo su nombre Pues no viene al paso Se hace un meneadicto Que me vuelve loco Nunca cambia el ritmo Siempre sigue al paso Sáquete ese para ver de la cadilla Aquí en este baile Ya acabó tonto Esta negra sí que es una maravilla Con este pasito Sí que se adentró Al paso, camina, al paso No pierdas ese baile Al paso, camina, al paso Y al paso que estuvo así Al paso, camina, al paso Al paso, camina, al paso Y al paso que estuvo así Los que no se quieren ir Los que no se quieren ir Arriba las palmas, señores Todo mundo Todos los que no se quieren ir A dormir Alzando las palmas ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! Así se hace en Catemano ¡Eso! 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 ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Ricos! ¡Ricos! ¡Ya lo dijo el Santo Papa! Muy bien, señoras y señores Qué bonito Es terminar a la forma atiente como esta noche aquí en Catemajo Todo el mundo alzando las palmas Y el ritmo queda con ustedes Los que no se quieran ir Arriba las manos, señoras y señores No importa que se maree el que esté al pie Hay que hacer que Odorono trabaje esta noche Ay, alúmbramelos, mi querido, alúmbramelos A ver esas palmas, señores Eso ¿Dónde está el ánimo de la gente de la Suiza veracruzana? Eso, eso, así ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Felipe Moreno Mayo ¡Uéa! ¡Uéa! ¡Gózame, Felipe! ¡Gózame! ¡Gózame! ¡Roberto! ¡Como tú lo sabes hacer! ¡Gózame! 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 ¡Qué rico! ¡Vécole! ¡Gózame! 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 En medio del mar Caribe hay una isla que es pura miel Dedico estos mil pregones con mucho amor para Cozumel Sus playas son tan hermosas, su mar azul, ay que lindo es Te invito pa' que conozcas y que disfrutes a Cozumel Que lindo es Cozumel, que bello es Cozumel, que rico es Cozumel Te invito a Cozumel, ay que lindo es Cozumel, que bello es Cozumel Que rico es Cozumel, te invito a Cozumel, ay que lindo es Cozumel Y así los mandas es mucho, mucho Que lindo es Cozumel, que bello es Cozumel, que rico es Cozumel, te invito a Cozumel Cozumel Que lindo es Cozumel, que bello es Cozumel, que rico es Cozumel, te invito a Cozumel, ay que lindo es Cozumel Es posible, que bello, es posible, que rico, es posible, te invito al posible, ahora sí. ¡Qué bonito Cozumel! Solamente les vamos a recordar que cuando se les ocurra ir por ahí, tengan mucho cuidado porque si ya no está Gilberto, los puede acosar por ahí su sobrino. Vamos, vamos a enviarles un tema bonito a todos ustedes, vamos a calmarnos un poco, un tema cadencioso, pero con muchísimo sabor a nosotros. No, siete latinos para ustedes queridos amigos, aquí está a todas las chicas que hoy se permitieron traer a sus novios aquí a este baile bonito, fabuloso. Para ustedes chicas hermosas se llama el tema, ve y dile a tus papas. Me dile a tu mamá, me dile a tu papá, me dile a tu mamá, ¿qué vas a hacer para mí? Me dile a tu papá, me dile a tu mamá, me dile a tu papá, que tú lo quieres así. Me dile a tu mamá, 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 que tú lo quieres así. Que vamos a casarnos, que vamos a casarnos, quitar luna de miel, iremos a Acapulco, Cancún y Cozumel. Si fuera más anillo, vainata y Mazatlán, también hay las mujeres, ahí se nos da la paz. Iremos a Tampico, luego a Salina Cruz Y aquí nos quedaremos, aquí en mi Veracruz Iremos a Tampico, luego a Salina Cruz Y aquí nos quedaremos, aquí en mi Veracruz Y 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 aquí en mi Veracruz